Al ir escuchando poco a poco este capítulo del Evangelio según San Juan, nos vamos dando cuenta, como ya hemos visto en estos días, cómo Jesús va despacio, haciéndonos descubrir cada vez de una manera más grande quién es Él y cuál es su misión. De comenzar simplemente siendo alguien que da de comer a una multitud y a quien siguen para después decir que Él ha sido enviado por Dios, para después decir que Él es el Hijo de Dios, después mostrarse Él mismo como el pan de vida y el que sacia el hambre y la sed del corazón humano, que son mucho más que un hambre y una sed de cosas materiales, físicas o terrenas, sino que es un hambre y una sed de una experiencia de amor, es una sed de vida, el pan de vida que baja del cielo y da la vida al mundo. Y entonces hoy nos hace dar con Él un paso más, y es hacernos descubrir cómo es el corazón del Padre. Nos he dicho Jesús, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí lo echaré fuera, porque yo he bajado del cielo para hacer la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta expresión que tantas veces usamos. Que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto va unido a tantos otros pasajes, como aquellos donde Jesús dice, porque el Hijo de Dios no ha venido al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Pero esta realidad, para que se pueda cumplir lo que Dios quiere, que es que Jesús no pierda nada, que lo resucite, que tengan vida eterna, tiene una premisa, y es ver al Hijo y creer en Él. Por eso hemos pedido, al inicio de la misa, en la oración colecta, que todos los que estamos celebrando estas fiestas y hemos renacido por el bautismo, recibamos la gracia de la fe. Es muy importante suplicar y pedir la gracia de la fe para nosotros y para el mundo entero. Porque esto de que Dios quiere que todos los hombres se salven, a veces lo interpretamos mal como un bueno, pues ya está, pues no hace falta evangelizar. Si Dios quiere que todos se salven, todos se salvarán. Recordad, lo que decíamos ayer, los que estabais en la misa, hay suficiente luz para el que quiere ver, suficiente oscuridad para el que no quiere ver, porque Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Y es necesario, ante la acción de Dios y ante la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ver al Hijo y creer en Él para poder tener vida eterna. En el rito antiguo del bautismo de adultos, no sé si en el moderno han cambiado, si actualmente han cambiado algunas palabras, pero el obispo pregunta al que va a ser bautizado, ¿qué pides a la Iglesia? Y el que va a ser bautizado, el catecúmeno, dice la fe. Y le vuelve a preguntar el obispo, ¿y qué te da la fe? ¿Para qué quieres la fe? Y el catecúmeno responde, la vida eterna. La fe en Jesucristo es lo que nos da la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Y esta fe, este creer en Él, es una virtud que llamamos teologal. ¿Qué significa esto? La palabra virtud son todas las disposiciones permanentes que el ser humano tiene hacia el bien. Todo aquello que le mueve hacia el bien y se ha convertido en algo habitual en él, en una tendencia en el ser humano. Hay unas virtudes cardinales que marcan como los puntos cardinales, que son como el eje, ¿no? la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y después hay unas virtudes humanas que están presentes en todas las culturas, en todas las sociedades. Algunos las llaman las virtudes de los filósofos, que son pues todas aquellas disposiciones que nos llevan hacia el bien, ¿no? Sin embargo, estas virtudes ¿cómo se consiguen? Pues se consiguen repitiendo actos buenos. Cogiendo un hábito y fortaleciendo nuestra voluntad, conociendo el bien y ejerciéndolo para cada vez que nos sea más fácil de realizar. Pero mirad, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, no se consiguen repitiendo actos buenos. Se reciben como un regalo, se reciben como un don. Es verdad que hay que quererlas, que hay que acogerlas, que hay que cuidarlas, que hay que alimentarlas, que hay que defenderlas, que hay que compartirlas y anunciarlas y vivirlas. Pero en el origen, el que nos las otorga directamente es Dios mismo. a veces pensamos que ser cristiano es tener muchas virtudes humanas, hacer las cosas bien, ser ordenado, ser generoso, yo qué sé, ser puntual, ser diligente, todo eso es bueno y nos ayuda y es necesario. pero ser cristiano no consiste fundamentalmente en eso. Ser cristiano consiste en vivir la experiencia de la fe que nos abre a la esperanza en Dios y que nos hace vivir en su caridad, amándolo sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y para poder creer en el Hijo y poder tener vida eterna y experimentar su resurrección necesitamos conocerlo, ver al Hijo y para poder conocerlo necesitamos que alguien nos lo presente y esta es la misión de la Iglesia. Esta es la misión de la Iglesia. Porque si una persona no tiene fe, ¿a quién le va a pedir la fe? ¿A Dios en quien no cree? No tiene sentido. ¿A quién va a pedir? A la que ha recibido el depósito de la fe, el testigo de la fe de parte de Jesucristo y tiene la misión de ser, dice el concilio Vaticano II, sacramento de salvación para todos los hombres. Es decir, ¿qué significa sacramento de salvación? El signo visible, el signo visible en medio del mundo de la salvación que Cristo nos ha traído. Esta es la misión de la Iglesia y esta es tu misión y mi misión. Y esta misión la hemos visto hoy en la primera lectura ayer escuchábamos este martirio de San Esteban y cómo daba testimonio de Jesucristo, el primer mártir de la era cristiana, Esteban, acabado de elegir diácono y al poco tiempo da testimonio de Jesucristo y es apedreado. Saulo, dice por su parte, se enseñaba con la Iglesia, sigue persiguiendo y después nos cuentan los hechos de los apóstoles y cómo aquellos que habían sido dispersados por la persecución van anunciando la buena nueva de la palabra y cómo Felipe hace signos y la gente lo escucha y creen y los demonios huyen y los paralíticos ilusiados se curan y terminaba la lectura diciendo y la ciudad se llenó de alegría. ¿Qué movía a aquellos primeros cristianos que incluso siendo perseguidos a muerte seguían dando testimonio de Jesucristo? ¿Y qué nos pasa a nosotros que nos cuesta tanto dar testimonio de nuestra fe? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos vivir tantas veces ni transmitir esta alegría? En ocasiones sí y hay situaciones en las que sí pero y el Señor nos muestra que está con nosotros y que nos empuja a la misión pero yo creo que todavía tenemos muchas resistencias interiores muchas vergüenzas muchos respetos humanos muchos miedos a perder muchas cosas de las que tenemos ya sea fama ya sea amistades ya sea familia ya sea tranquilidad en la vida no vamos a complicarnos demasiado no sea cosa que me complique en la existencia y nos vamos acomodando y entramos poco a poco en una tibieza en una mediocridad que hace que muchas veces en nuestra iglesia no se pueda respirar esta alegría que llenaba toda la ciudad cuando los apóstoles anunciaban el evangelio tenemos una misión no podemos no es justo que permanezcamos callados el que ve al hijo y cree en él tiene vida eterna y experimenta la resurrección el que puede invocar el nombre del señor dice la escritura se salvará pero como invocarán a aquel en quien no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído hablar y como irán si nadie les predica que hermosos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz pidamos al señor en esta mañana que derrame su espíritu santo en nuestros corazones lo primero para que podamos ver a jesucristo en nuestra vida en su palabra en los acontecimientos de nuestro día a día y creer en él para tener vida eterna y lo segundo que encienda nuestro corazón en nuestro espíritu santo con el espíritu santo para que podamos tener el celo el deseo profundo de anunciar el evangelio que así sea